La Alcaldía de Pasto Pasto Deporte y con familiar de Nariño organizan el primer mundialito de fútbol. 32 equipos de fútbol que representarán a las 32 selecciones del Mundial Brasil 2014. Categoría preinfantil. Invitan Alcaldía de Pasto Pasto Deporte y con familiar de Nariño. Unidos por la infancia. Qué placer saludarlos a través de Pasto Deporte contigo. En nombre del señor alcalde Dr. Harold Guerrero López y la directora de Pasto Deporte Claudia Marcelacano. El día viernes se realiza el lanzamiento oficial del Mundialito de Fútbol. Evento organizado por Pasto Deporte y con familiar de Nariño. En el certamen participarán 32 escuelas de formación deportiva de la ciudad capital del departamento de Nariño. Para la Alcaldía Municipal, para Pasto Deporte, con familiar de Nariño, para las empresas patrocinadoras, pues es un agrado ya que este viernes tengamos el lanzamiento y el día sábado la inauguración del Mundialito de Fútbol de nuestro municipio. Bueno, extendimos la invitación a varios equipos, pero quienes la atendieron son escuelas de formación nuestra, de Pasto Deporte, del sector del Encano, de Catambuco, Jongobito, Santa Bárbara, Corregimiento, el barrio San Vicente, los grupos de Lorenzo, Chambú, Emilio, Botero, Parque Bolívar, los grupos que están también allá, Pandíaco, Pandíaco, Aranda, un grupo especial que se está trabajando en Agualongo, Tejar también y Tamasagra. Lo mismo que Buesaquillo, La Laguna y Genoy, que se unieron para participar. Los equipos, los grupos especiales que ha coordinado con familiar, con el Colegio Siglo XXI, el grupo de programas especiales de ellos, de INEN y la Ciudadela Educativa. De igual manera, las escuelas de formación, como son pibes, hay unos grupos del barrio San Vicente, del padre Manuel, la escuela de formación Iván Darío Restrepo, Javeriano, el grupo de Botanilla, del profesor Jesús Patascoy, la institución educativa normal superior, un grupo de la Comuna 11, Leones, de Jorge Vidal, nacional, la escuela de formación, la escuela de Corazón de Jesús, River Play, y otro grupo de Corazón de Jesús también, de líderes deportivos que se han interesado por la niñez en los sectores. Con familiar, Pasto Deporte, de igual manera con los patrocinadores, Cepal, Empopasto, Agua de la Montaña, Produfarma, también en Sanar, que ha sido un aliado de Confamiliar Electrocréditos de Cauca, que nos apoyó también de muy buena manera con los uniformes, que para entregarles a estos equipos, creemos, ya estamos muy comprometidos para que este sea un evento muy bonito, y que sea del disfrute de la niñez, y que la familia sea quien acompañe a sus hijos, a sus sobrinos, nietos, hermanos, y que simplemente los niños disfruten y hagan el sueño de jugar un Mundial de Fútbol. Para la realización del Mundialito de Fútbol, se ha contado con el apoyo de muchas empresas, una de ellas Confamiliar de Nariño, que siempre apoya a la comunidad y a los niños especialmente en esta oportunidad, que conjuntamente con Pasto Deporte, realizarán un certamen a nivel orbital, pero pequeño acá, en la ciudad de Pasto. Estoy muy satisfecho de la, diría yo, de la gran expectativa que ha generado este evento, especialmente para los niños, de lo que es el Mundial, pues todo el mundo estamos viendo lo del Mundial, todas las noticias es acerca del Mundial, pero creemos que los niños puedan también vivir esa satisfacción, y eso es una invitación que nos hizo Pasto Deportes y la Alcaldía Municipal de Pasto, pues claro que ahí teníamos que vincularnos, estamos muy satisfechos de invitarlos para el evento de inauguración, el próximo 9 de mayo, y para el 10 arrancar con el Mundial, esperamos los mejores resultados, sé que Colombia va a desempeñar un papel muy importante, pues en este gran evento que vamos a hacer, y la verdad muy satisfecho de poder hacer estas convocatorias, de poder apoyar a los niños y niñas, satisfecho de esta, diría, excelente idea que se ha tenido y que se ha estado gestando, y que ha cogido bastante fuerza, pues ya los equipos están ya totalmente, diría, completos, ha existido más demanda, pero usted mira que tenemos que cumplir con las condiciones que se habían pedido, pero esto hace de que nos dé mayor satisfacción de seguir trabajando por los niños y niñas en nuestro municipio. Este es un sueño que se hace realidad, vamos a jugar el Mundial, ahí están las escuelas de fútbol de la Caja de Compensación, las de Pasto Deportes, bueno, creería yo que esta es una bonita oportunidad, y también para mirar que existen buenos talentos, mirar cómo este Mundialito nos da unos resultados positivos, y podemos seguir haciendo esta clase de eventos, los campamentos también, llegar a los municipios, descentralizar estas acciones, nos permitirán verdaderamente que integremos a la familia, esa es nuestra misión de trabajar, porque con Familiar de Nariño es una sola familia, y ahora lo queremos convocar una sola familia, acompañando el Mundial, aquí este evento, también aquí vamos a tener pantalla gigante para ver los partidos del Mundial, bueno, la Caja preparándose para este Mundial, y ahí los invitamos a todos para que hagamos mucha fuerza por nuestra selección. Sí, esa es la satisfacción de trabajar unidos con Pasto Deportes, con Claudia, acá no hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo en hacer alianzas estratégicas, y mire que estos son los resultados, yo por eso muy satisfecho de poder compartir y trabajar de la mano con todas las entidades que manejan el deporte en el departamento de Nariño. El pasado domingo en la Plaza del Carnaval se celebró el Día Internacional de la Danza. Felicitaciones a todas las personas que llevaron un sombrero y pañoleta para pasarlas sin igual. Y me parece que esta fue una jornada muy bonita, donde nos integramos todas, pienso que más a más de casa, que es un programa donde nosotras podemos venir a desestresarnos, a gozar, y con unos excelentes profesores que tenemos, les quiero dar un saludo a los de los surorientales, a los profes, y a todos que estuvo, felicitarlos a todos los de Coldeportes, porque fue un programa bien organizado, y muchísimas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Ángela, invito a todas las personas que vengan los domingos acá a disfrutar de esta rumba, de estos ejercicios, y que vengan acá, que no se queden en casa. Mi nombre es Johnny, invito a toda la comunidad de la ciudad de Pasto que salga a practicar actividad física, ya que esto es beneficioso para todos nosotros. Mi nombre es Yolanda Cerón, invito a todas las personas que vengan los domingos a practicar actividad física, que es un espacio para recrearnos y desestresarnos y poder cuidar nuestra salud. Muy chévere, estuvo divertido. Invito a las demás personas que vayan a practicar actividad física porque es saludable. Me invito a todas las personas a que practiquen esta actividad física, muy saludable, y como siempre espectacular. Gracias. Mi nombre es Mónica Bustos y me parece espectacular lo que hicieron porque así tenemos un... o sea, para hacer deporte y todo, y para que nos mantengamos bonitas. Invitamos a todos para que nos acompañen a la Plaza del Carnaval todos los domingos. Continúan abiertas las inscripciones para que usted, padre de familia, vincula a sus niños a la Escuela de Formación Deportiva de Natación que tiene su sede en la Piscina Semiolímpica de Aranda. Estamos haciendo una cordial invitación a toda la comunidad del municipio de Pasto para que se acerque a nuestras instalaciones que están ubicadas en el barrio Aranda, para que se den cuenta por sus propios medios para verificar la temperatura con la que estamos contando en este momento. Les queremos dar la buena noticia y la temperatura se mantiene alrededor de 26 a 28 grados centígrados. Es una temperatura muy buena e ideal para que los niños aprovechen y vengan y se diviertan en la piscina. Pasto Deporte ha hecho mucho énfasis en contratar a licenciados en Educación Física que son profesionales en el área de natación, donde se garantiza el aprendizaje de todas las personas, desde los niños hasta adulto mayor. Queremos contarte también que estamos en las escuelas de formación con niños de 7 hasta los 17 años. Trabajamos con cursos para adultos de fuerzas militares, aspirantes a las fuerzas armadas y también tenemos grupos de adulto mayor. O sea que la invitación está abierta para toda la población del municipio de Pasto. Es muy sencillo, es simplemente darse cita en las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano y en las instalaciones de la piscina de Aranda, cancelar por los niños 8 mil pesitos mensuales y quedarían inscritos en las escuelas de formación. En cuanto a los de fuerzas militares, darse la cita aquí en las instalaciones de la piscina de Aranda. El horario para ellos es de martes a viernes de 10 a 12 y cuesta 80 mil pesos y les incluye la certificación. La invitación queda abierta para todos los niños y población en general para que asistamos a la piscina de Aranda. Se den cuenta de lo importante que es la práctica del deporte y más aún en las mejores condiciones que tenemos ahora la piscina de Aranda. ¿Por qué no utilizar esos patines que usted le comprueba a su niño en Navidad? Puede hacerlo con la Escuela de Formación Deportiva de Patinaje, que se entrena en la pista que está ubicada en la Unidad Deportiva y Ambiental de Búnuco. Para mí ha sido una experiencia muy buena, estar aquí en Pasto pues trabajando con la escuela. Son niñas realmente muy talentosas, aquí en Pasto tenemos un talento, no sé, como que es innato para el patinaje. Todas las niñas que colocan los patines pueden salir a patinar de una, o sea, se demoran 15 días, un mes en comenzar a patinar de una manera buena. La técnica de las niñas ha mejorado muchísimo, ya tenemos niñas en novatos compitiendo, quedando entre los tres primeros puestos en las competencias, en los rankings departamentales. Eso para nosotros es muy satisfactorio. Eso es una de las cosas también que tenemos nosotros de ventaja. Tenemos una pista que realmente da todas las garantías a los deportistas para ser unos grandes, grandes deportistas a nivel nacional y a nivel mundial. La altura de la pista, el clima se presta para hacer aquí en esta pista, en este sitio, un sitio de alto rendimiento. Yo creo que en Pasto debíamos de pensar en este sitio, en un sitio como para deportistas de alto rendimiento a nivel nacional. Hay dos cosas importantísimas por las cuales los niños deben de ser inscritos en Pasto Deporte. La primera es que tenemos la garantía de que los niños van a estar en un proceso de aprendizaje estricto y para avanzar de una manera firme y con buena técnica. Y la segunda es que lo que nos favorece mucho, que es totalmente gratis. Pasto Deporte no cobramos un peso por esta escuela de formación y tenemos las mismas garantías que tiene cualquier escuela en el mundo. Están todos invitados a que vengan y patinen con nosotros, sean parte de nuestra escuela. Los entrenos son aquí en la Pasto Ciudad los días lunes, miércoles y viernes de 2 y media a 4, los sábados de 11 a 1 y media y en Villa Flor 2, los martes y los jueves de 2 y media a 4. La Alcaldía de Pasto, Pasto Deporte y Confamiliar de Nariño organizan el primer Mundialito de Fútbol. El primer Mundialito de Fútbol. 32 equipos de fútbol que representarán a las 32 selecciones del Mundial Brasil 2014. 2014. Categoría Preinfantil. Invitan Alcaldía de Pasto, Pasto Deporte y Confamiliar de Nariño, unidos por la infancia. ¡Muévete! ¿Qué mejor que celebrar el Día del Trabajo con Actividad Física? Por ello, los monitores de Pasto Deporte tuvieron una jornada especial en el Ejército Nacional. Soldados por un día, ellos la pasaron sin igual en esa programación que originó Pasto Deporte. ¡Muévete! 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 La Casa del Flow 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 ¡Acesina! Ahora, le echó a la pierna, barriguita del tripo, empieza afuera ¡Ey! ¡Dale Maraca, Maraca, Maraca! Gracias por habernos acompañado Recuerde que Paso Deporte es un instituto de puertas abiertas para toda la comunidad Toda la programación la pueden encontrar en la página web www.pasodeporte.gov.co En Facebook Paso Deporte o en Twitter Paso-Bajo Deporte O visítanos en el condición cubierto Sergio Antonio Ruano Soy Germán Andrés Paz y nos encontramos en una próxima oportunidad Chao La Alcaldía de Pasto, Pasto Deporte y Confamiliar de Nariño Organizan el primer mundialito de fútbol El primer mundialito de fútbol 32 equipos de fútbol que representarán a las 32 selecciones del Mundial Brasil 2014 2014 Categoría preinfantil Invitan Alcaldía de Pasto, Pasto Deporte y Confamiliar de Nariño Unidos por la infancia ¡Muévete!